hola qué tal cómo están una vez más mi nombre Darío acá de Mirabax ENT y qué hermoso día para correr un Raspberry Pi 3 corriendo Kodi 16.1 con OpenElec. La idea de este vídeo les voy a enseñar cómo tener todo esto como ven en la otra pantalla conectado vamos a conectar un disco de 4 terabytes vamos a conectar esta cajita que tenemos acá que ya está dando perfectamente así se ve la luz ahí y la idea de esto es poder conectarla que les voy a poner una foto ahora conectarla atrás del televisor esconderla darle la corriente a través del usb del mismo televisor porque hoy en día casi todos los televisores modernos traen un porte de usb entonces directamente atrás del televisor prendemos el televisor se prende esta caja y lo que van a tener ahora es un una caja dedicada para poder tocar vídeos yo les voy a enseñar cómo poder tocar vídeos en BM3 también les voy a demostrar cómo pueden hacer para poder tocar vídeos y música que tengan instalado en la computadora lo que le decimos un share network van a hacer share el network un disco entonces lo van a poder tocar en código esta es la parte 1 del vídeo a donde les voy a introducir cómo instalar OpenELECT en el Raspberry Pi 3 o en el 2 entonces vamos a hablar de toda la instalación completa paso a paso y en la segunda parte les voy a enseñar cómo instalar el bill vamos a poner realmente todos los era vamos a poner en una instalación solamente vamos a poner todos los era mantenimiento porque lo hicimos en dos partes porque hay mucha gente que ya tienen corriendo OpenELECT entonces tienen OpenELECT corriendo y quieren seguir los pasos míos de poder tener una actualización diferente entonces van a seguir el segundo vídeo pero el primero les va a aclarar cómo instalar cómo hacer todo lo que necesitan para poder andar Raspberry Pi 3 lo que me gusta de esto sinceramente es que lo que tiene bueno que es una máquina dedicada uno lo prende y directamente ella arranca automáticamente adentro de Kodi no hay que apretar ninguna aplicación no tenemos problemas con Google con esto con el otro eso está muy bueno de repente termina saliendo un poquito más caro que las otras cajas pero anda bastante bien tiene algo y aparte arranca y comienza tiene algún problema prenda así y ya arranca y se prende rápidamente y uno en cualquier momento la puede sacar puedo hacer copias o que sea uno agarra la copia se copia de esa tarjeta en caso que está mal pone otra y se acabó no hay problema eso es lo que tiene muy bueno lo que me gusta del Raspberry Pi la verdad que es algo interesante aparte que uno lo puede poner escondido atrás del televisor y lo bueno con un control remoto como este como vemos en la pantalla yo le aprieto acá le aprieto acá para aplicar el mouse entonces yo ahí como les muestro ahora podemos apretar así y él se mueve sin problema con el mouse pero si no saco el mouse y puedes mover izquierda derecha arriba y hacia abajo y lo bueno que tiene lo damos vuelta y podemos hacer búsquedas escribiendo esto es USB aunque esta caja tiene blue también pero este es económico unos 15 dólares más o menos inclusive este lo pueden usar en cualquier tipo de caja así que yo les voy a dejar el link todo esto también es también es importante si quieren seguir todas las instrucciones tengo todas las instrucciones en español en el blog mío que es de mediabugsent.com sobre la descripción está abajo del video entonces después que miran esto aprieten ahí y ahí les muestra ahí pueden ir y ver todas las instrucciones en español para poder hacer la instalación aparte del video bueno así que disfruten y los veo hasta pronto hola que tal como están listo para programar bueno vamos a entrar primero tengan en cuenta esta página mediabugsent.com tenemos una parte en español tecnología en español todos los vídeos que ustedes ven en español los tengo siempre agregado acá en el blog toda esta parte en inglés por ahora tengo una sola parte más adelante podemos agregar más parte miran que vamos creciendo pues esta parte está toda en español entonces súper importante porque tienen toda la información lo que estamos hablando en este video lo que les quiero mostrar es lo que vamos a necesitar esta página va a estar puesta en el mismo video en la parte de abajo del video donde van a poder ver y apretar el link para llevarlos directamente a esta página ¿qué es lo que necesitamos? número uno vamos a necesitar el Raspberry Pi 2 o 3 OpenELEC el software necesitamos el Win32 Daysmaker y ahora programas recomendados el SSH Clients NoPay++ les recomiendo esto porque yo lo uso en todos mis videos para programar es muy sencillo no se hagan problema y también el SD forma 4.0 para Windows también muy recomendable si tienen problemas con las tarjetas SD muchas veces en Windows les sale un problema de copyright protection o que tiene una protección de copyright a donde no les deja formatear o borrar bueno un programita que les recomiendo tener un buen utilitario para tener en el Windows este utilitario es por supuesto para Windows porque es lo que estoy usando en este momento pero sin duda puede ser también usado en un Mac o cualquier otro sistema también acá les tengo todas las listas de lo que necesitan para poder armar el OpenELEC Raspberry Pi si todavía no tienen cada uno de estos links están enganchados con Amazon ¿ok? si acá no hay precio no hay nada yo no vendo estos productos solamente están enganchados si ustedes entran acá en cualquiera de estos productos vamos a abrir una página extra y vamos a ver acá 38 y pico de dólares 40 dólares directamente acá lo compran si desean así que yo les puse acá todos los links si quieren comprar completo acá lo tienen completo si no pueden elegir lo que quieran acá les doy dos compañías diferentes que pueden elujar el mouse ¿ok? una de estas también tiene el envío gratuito ¿ok? y este es el Amazon también un requerimiento que voy a tener que explicar más adelante necesitan el codificador de hardware el MPG2 y el BS1 para poder descodificar los videos no es necesario pero más adelante vamos a hablar y acá tenemos el Raspberry Pi Online Store solamente son 3 euros 3 dólares y 75 centavos 3 dólares y 50 centavos el cambio si necesitan entrar a la SSH acá les dejo el root el login root y el password ¿ok? bueno ahora veamos vamos a ir OpenELEC y vamos a bajar a la versión estable OpenELEC en este momento era 7.01 ok veamos acá tenemos OpenELEC en Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 2 van a apretar acá ok un momentito que ya arranque y van a bajar esta versión ok OpenELEC Image no I MG imagen GZ ok eso van a entrar y van a bajar esta versión tienen que bajar esta el Win 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 to this maker esto es para poder hacer descomprimir la imagen y poder grabarla en la memoria eso tiene que bajar esto gratis ¿qué más tenemos? ah esto es el SSH que les voy a demostrar que es muy bueno también es gratis bajen la versión client o el servidor el client es gratis también se los recomiendo NoPla Plus en todos mis videos lo uso si quieren programar si quieren algo bien bueno pueden usar cualquier del NoPet original pero les va a traer problemas para poder programar con el NoP por supuesto no se puede usar ningún tipo de documento que sea tipo Word Document porque les va a dejar códigos que no son necesarios a ver no que alguien me puso un chiste otro día diciendo jaja Word Document pero hay muchos que tal vez piensan bueno que hay si uso un Wordpress o un otro tipo de documento para editar no, no pueden porque le ponen extra códigos a la forma del file ok entonces este les recomiendo que usen y este programita que es gratis aceptan acá la licencia es complemente gratis lo bajan y es muy bueno déjenme mostrarle ahora mismo en un segundo como funciona así directamente los podemos dedicar al Open acá tenemos el programita que es bien pequeño es D4.0 busca por la memoria en el caso yo sé que está en el F opción le damos rápido lento si quieren y listo entonces si tienen algún problema que la memoria no se la dejan formatear no se la dejan borrar porque he visto que ha pasado he buscado yo en el internet un montón de gente tiene ese problema este programita le soluciona eso no solo para este programa pero cualquier otro es una extra que siempre si lo quieren tener recomendable una vez que hemos bajado el programa o la imagen está comprimido tenemos que descomprimirlo podemos usar en este caso les voy a demostrar podemos usar 7zip pueden usar zip o en este caso yo voy a usar R&R vamos a desarmarlo para sacar la imagen vamos a desarmarlo acá y ahora si tenemos la imagen como vemos acá adentro y ahí tenemos la imagen ok entonces abrimos el Dismaker el Win22DismageMaker el F ten seguro que el macro que han puesto es la letra que tiene que ser en el caso menos el F vamos a abrir veamos ahí está y vamos a escribir write quiere decir escribir apretamos que sí le damos que sí y ahora va a formatearlo y completamente borrar toda la información que haya en la tarjeta en la tarjeta periódicamente bueno y el culminó así de fácil le ponemos ok que es el siguiente que vamos a hacer ahora ahora vamos a agarrar vamos a sacar la memoria y vamos a ponerlo en el Raspberry Pi bueno entonces arrancamos la primera vez la primera vez tarda un poquito nada más porque se tiene que comprimir pero solamente la primera vez bueno y acá tenemos ya el OpenDeck arrancó se los va a hacer un par de preguntas la primera vez le ponemos ahí el que continúe acá podemos cambiar el nombre como a mí me gusta este nombre no sé por qué será por qué será o sea bueno no importa le ponemos Done porque después lo cambiamos en español no se hagan problema ahí vamos le damos Next ok vamos a elegir el Network recuerden que este solamente es 2.4 no 5 escribimos ahí vamos a conectarnos entramos el nombre de seguridad él se conecta rápidamente muy fácil está configurando listo recuerden este número escriben en un papelito ok le damos el número que van a tener ustedes no en este de acá bueno le damos próximo vamos a aprender el SSH después les explico cómo funciona le damos próximo próximo y listo ya está ya lo tenemos andando el Kodi está todo perfecto ahora vamos a ir sistema settings appearance internacional vamos a cambiar el lenguaje vamos a ir a español se acuerdan que yo les dije que bajen SSH que conviene vamos a arrancar SSH por primera vez van a ver acá lo tengo recuerdan el AP acá está el IP lo tenemos acá el UCM root y el password es openelec vamos a hacer el again la primera vez le voy a poner acept and save y ahora que tenemos tenemos dos podemos tener el terminal que se me ha ido terminal y donde tengo el otro que no lo encuentro ahí ok esto lo podemos bajar el terminal el terminal lo que me permite ahora es poder ejecutar programas o ver para hacer lo que hay adentro lo que podemos hacer en el programa de raspberry quiere decir ahora que yo puedo dejar esta cajita conectada en el televisor me voy a un laptop me voy a un teléfono me voy a otro lado y puedo hacer cualquier tipo de cambio bueno entonces acá podemos ejecutar cualquier tipo de programa pero es interesante que yo puedo ver la configuración del openelec o de raspberry pi veamos acá tenemos kodi podemos tener el usdata podemos ver todo acá tenemos el veamos kodi de nuevo tenemos los erams ahora supido que van a un sitio donde quieren bajar un eram o un repositorio y lo quieren instalar bueno muy fácil vamos a poner que lo bajamos directo vamos a downloads y en este caso y en este caso vamos a bajar uno que se llama mirabax uy que bueno que será este no es veamos mirabax zip entonces han bajado vamos a suponer el mirabax zip bajaron un eram para kodi lo tengo instalado ahí vean que fácil que lo hice entonces ahora vamos a disminuir esto vamos a disminuir esto que no me hace falta ahora vamos programas perdón no programas vamos ahí sistema ajustes eram recuerden recuerden que yo no he ido a ningún sitio todavía instalar el archivo zip ok ahora vamos a buscar donde está bueno tenemos que ir a buscarlo entonces vamos a buscarlo directorio de inicio se acuerdan que lo puse en downloads miren downloads entonces ahora si ustedes bajan cualquier tipo de repositorio o cualquier tipo de eram de kodi pueden automáticamente copiarlo usando el ssh así de fácil y ya lo tengo instalado porque a veces muchos de estos programas solamente se consiguen directo sin instalar una instalación cuando yo doy una instalación de repositorio es en el caso que habría que ir a gestor en gestor añadir fuente y tenemos que añadir una fuente tanto que es http bueno en caso que no tienen eso y tienen el programa pueden instalarlo de esa manera pueden copiar fotos en vez de todo lo que quieran pero ahora les voy a mostrar lo siguiente ¿se acuerdan de samba? bueno no es que vamos a bailar una samba por ahí una samba brasilera pero veamos abre en cualquier parte del disco no importa voy a abrir mi pc en este punto vamos a bailar una buena samba brasilera vamos a poner líneas hacia atrás y vamos a escribir uno y ya está el número no se va a poder lo vengan hace tantas veces y ya está el número apretamos ahí está ¿qué les parece? más fácil es imposible miren están mirando todo el raspberry pi mi foto los tv show pictures backup black file updates y user data y podemos ver acá los serans pueden ver todo lo que quieran entonces si la quieren hacer fácil también veamos downloads ¿se acuerdan de downloads? bueno vamos a agarrar que no lo ven en esta parte pero no importa yo agarro un text file que lo tengo acá lo copio acá lo copio acá ¿qué hago ahora? que ahora tengo el text file ahí si fuera que tengo un eran lo mismo agarro el eran que es este media back lo tiro acá el eran y ya está está ahí ahí podemos instalarlo entonces muy fácil pueden ver pero ¿cuál es? no pueden ver todo el sistema porque tienen que tener acceso de root tienen que tener acceso de administración y la única manera que van a tener administración es usando el SSH porque se acuerdan que entramos como root entonces esas sí van a poder ver todo el sistema completo lo que quieran ver el bin directo todo lo que quieran ver del sistema del Raspberry ¿ok? entonces a este punto lo tenemos todo configurado lo tenemos andado perfecto lo tenemos andando en español o sea me confundo porque tengo otro keyboard lo tenemos andando todo perfecto lo siguiente ahora tienen disco externo si quieren poner videos voy a enchufar uno de 4 terabytes damos un segundo presten atención a la parte de acá abajo ya va a aparecer entonces vamos a instalar a donde yo quiero ver videos entonces vamos a ir instale 4 terabytes 250 megs tienen esta cajita pegada atrás del televisor o le conectan un disco duro y entonces tranquilamente quieren mirar sus películas que han bajado periódicamente entonces veamos vamos a ir a videos vamos a agregar archivo vamos a añadir videos vamos a buscar en buscar tenemos que ir a buscar los videos bueno los videos estos están tenemos que ir a la raíz del sistema el sistema ruto tenemos que ir a la raíz yo sé que el disco este disco que yo le puse se llama media media entonces aprieto ahí media pues yo sé que tiene que saber cómo se llama el disco ahí está media entramos y acá estamos entonces en este punto yo puedo agregar cualquier directorio de esto voy a agregar la raíz directamente del disco entonces voy a poner ok si vamos a añadirlo ah no tengo que añadir nada perdón porque ya está eso si queremos añadir otro más pero no lo dejamos igual no quiero hacer una búsqueda porque en este punto yo puedo buscar porque son programas que yo agregué que son míos podemos buscar por otro sistema que le ponga los títulos que le ponga todo pero no necesito buscar nada de eso yo en este caso pero la demostración está le ponemos ok si bueno agregar la carpeta le da un minuto listo ahora veamos como lo llamábamos media pero hay dos veamos si es este ahí está este película entonces probemos si funciona y perfectamente estamos viviendo videos en una en un disco duro que hemos instalado en el Raspberry Pi 3 corriendo OpenELEC ahora me dice ahí bueno como bueno música o ah música lo mismo vamos y música música vamos a agregar un archivo añadir música a la música vamos a a buscarla yo sé que está en el sistema de raíz porque es la única manera que me lo encuentra raíz media se llamaba el mismo disco media agrego completamente completamente todo pongo ok no voy a hacer que me lo busque ok y se agregó si salgo y voy a música y ahí lo tenemos música no bueno y ahí tenemos tardó un poquito y ahí tenemos un par de a ver esto esto si lo podemos tocar porque no tiene problema de copyright toquemos ahí sin ningún tipo de problema están dando bueno ahora vamos a agregar del network digamos que estamos convirtiendo una lista a través de la computadora de una computadora de windows 10 o windows 7 o tengo un servidor voy a ir archivos añadir videos vamos a buscar pero ahora vamos a buscar se acuerda que tenemos andando samba entonces ahora puedo buscar por samba o por el sistema de windows que es el network fast system nt nfs entonces en ese caso vamos a buscar nfs porque yo sé que lo va a encontrar porque tengo andando todo el network vemos un minuto en ese caso ha encontrado el servidor mío ese es el ip y le voy a poner que tengo quiero ver videos videos de música y ahí tengo que agregar el directorio le voy a decir agrega todo lo que hay pone que si no voy a buscar porque son mis propios videos le digo que si le damos un segundo esto es todo a través del network ok no es nada local ok videos y le demos un segundo un ratito nomás porque si no y vemos como lo toca de el network perfectamente y recuerdo que no tengo puesto todavía el código se acuerdan que hay que poner el código así que anda bastante bien sin el código el único que tiene vamos a bajar el volumen porque si no después me lo mejora el video están dando perfectamente se recuerdan que si no le ponen el código que yo les dije que salen unos 3 euros el problema es que el CPU usa demasiada energía usa demasiado para poder andar porque no tiene el codificado entonces hace falta agregarlo pero le anda muy perfectamente igual vamos a salir de ahí bueno se acuerdan que yo le dije que le íbamos a hablar del código bueno miramos rápidamente si entramos acá yo ya abrí los links para no perder tiempo luego yo a esta página y acá donde yo le digo que estaba mostrando el BC1 un dólar un pound con 20 y 2 con 40 eso que tenemos dos cuantos tenemos que agregar en la cuenta recuerden que tarda 72 horas inclusive creo que yo ya hace más de 3 días y todavía no me han mandado el código tarda bastante tiempo dice que tarda aproximadamente 72 horas para que le manden la llave entonces pueden preparar todo y después agregan el código recuerden que el código solo sirve para una sola computadora un solo Raspberry Pi no pueden usar en diferentes si es que van a usar un Raspberry Pi 3 o tienen diferentes recuerden usenlo en el mejor que tienen porque si quieren cambiarlo después van a tener que comprar de vuelta gastar otros 3 dólares con 75 subiamos se acuerdan que yo te dejamos que teníamos que abrir el SH subiamos SSH esta pantalla pongamos ahora esta acá y acá tenemos SSH que es lo que dice acá acá dice que para conseguir el SEO Number de la tarjeta que uno tiene hay que escribir esto vamos a copiar esto esta línea hasta ahí ok vamos a copiar en el terminal con el mouse el botón derecho apretamos una vez apretamos ahí tenemos ven acá este es este es el serial mío de este Raspberry Pi que estoy andando entonces esa es la manera que ellos agarran y saben el código entonces vamos a copiar esto acá ok a copiar ya está copiado ahí listo se copió vamos a la página vamos a poner donde vamos a hacer la compra y agregamos acá pegamos ahí está el número y le agregamos para hacer la compra y tenemos que hacer lo mismo en este caso para también la licencia de la licencia BC1 ahora una vez que tiene la licencia que tenemos que hacer bueno una vez que tiene la licencia tienen que agregarla dentro del programa hay dos maneras podemos agregarla a través del terminal pero tal vez para mucha gente se hace más complicado lo más sencillo y más fácil es hacerlo en la computadora que vamos a hacer ahora ahora voy a sacar la memoria que tengo en la Raspberry Pi y vamos a llevarlo hasta la computadora bueno entonces puse la tarjeta en la computadora hemos abierto que era el F y veamos este config.txt se acuerdan no++ bueno directamente apretamos acá no++ se me ha ido de la pantalla y veamos bajamos seguro que va a estar todo acá arriba vamos todo acá ven acá el número decore mgpg2 y ven acá este número bueno este es el código que necesitamos el bc1 este es el código vamos a venir acá le van a mandar un email y vamos a poner el código en esta parte le van a mandar email con este código y lo van a agregar acá mismo ok entonces luego lo van a cc y lo van a guardar sacan lo ponen de vuelta en el Raspberry arrancan la computadora y ya está listo no hay problema el código lo pueden usar tantas veces que quieran por supuesto siempre en la misma máquina siempre el mismo Raspberry Pi ahora bueno vamos a recopilar lo que hemos hecho por supuesto que hemos bajado el Raspberry Pi el image open lo instalamos muy bueno es rápido no tiene problema es buenísimo es algo que especialmente para que la computadora lo único que usa es esto Kodi y listo no hay más nada no tenemos juego no tenemos aplicaciones no tenemos Google no tenemos nada que jode nada perfecto hemos instalado esto con esto hemos desarmado en el programa por supuesto que es recomendado que bajen el SSH no PET los que tienen problema con tarjetas este pequeño programa acá les mandé todos los links si quieren hacer las compras acá el coso completo y por supuesto acá para comprar los códigos para poder entrar en el SSH acá tenemos el password y OpenELEC vamos en este video esta es la parte 2 del video principal la instalación de OpenELEC pero en este video en particular lo que vamos a hacer vamos a instalar el Build lo que vamos a hacer vamos a poner la piel vamos a poner todos los Erams muy fácil entonces yo les digo si tienen un Raspberry Pi y quieren reconfigurar el Raspberry Pi con este tipo de Eram que les voy a dar ahora entonces van a seguir este video si es la primera vez que están viendo este video están interesados en comprar un Raspberry Pi les recomiendo que vean la parte 1 del video les voy a dejar el link ahora porque en la parte 1 ahí les voy a sacar de todas las dudas en ese video les muestro como que es lo que hay que comprar que es lo que hay que configurar entonces vamos a configurar desde el principio la instalación completa de OpenELEC todo hasta el final y la segunda parte que es este video a donde les muestro como conectarse en el internet para traer películas en la primera parte los que los dedicamos vamos a poner los discos locales lo vamos a conectar en el network vamos a mirar películas locales música si uno tiene un externo disco lo vamos a conectar esa es la primera parte inclusive la instalación y los programas que necesitamos en esta los vamos a dedicar ahora a poner un Eram un video muy bueno donde va no solamente a configurar completamente el code 16.1 pero también va a mantenerlo semanalmente y todos los días se lo voy a mostrar todo eso eso es muy muy fácil vamos a la configuración si tienen ya OpenELECT pueden seguir los pasos esto y hacer esta instalación si han completado la primera parte del video y ahora quieren seguir a esta parte bueno esta es seguida lo que tienen que hacer ahora vamos a ir lo tenemos por supuesto ya lo hemos cambiado en español rapidito vamos a tener que nuevamente igualmente cambiar en español después que ponga el sistema ok eso vamos a ir a ajustes ah perdón vamos a ir a gestor de archivos vamos a añadir fuente ahí apretamos entrar y vamos a escribir esto http dos puntos línea adelante a escribir eco coder punto com punto com no sé cómo se apuntó ahí la línea adelante repo ahí le ponemos hecho le ponemos ok perfecto no hubo ningún error si perfecto salimos con un con el escape key ok vamos sistema ajustes erans vamos a instalar de un archivo zip se acuerda como lo llamamos repo echo ok esperamos un segundito que se instale se instaló instalar de un repositorio echo le damos un minuto que el se vaya instalando y ahora vamos a agregar programa echo wizard paciencia porque se están instalando programas al mismo tiempo instalar como vemos tenemos instalaciones también de idiomas por eso va a frenar un poquito la instalación si apretamos echo wizard abierto los oficiales eco veo esperamos tenemos tres versiones esta versión para firestech no nos interesa esta es una versión muy grande la he probado no se las recomiendo para el raspberry pi vamos a instalarle el vive está muy bueno sencillo vamos a bajarlo download dos cosas van a pasar ahora se va a bajar el zip file y después se va a desarmar vamos a dar un rato vamos a parar el video y continuamos como dije ahora se va a desarmar es bien rapidito esta parte el se hace bastante rápido una vez que instala le vamos a decir todo que si el mismo programa se va se va a hacer un reset bueno era culminado entonces le vamos a poner era culminado le vamos a poner ok vamos a decir que si y el openlx se va a restart automáticamente va a comenzar de nuevo como vemos bueno y empieza ahora la recomendación del día tres cosas háganse un buen café un buen té y si hubiese en la argentina un buen mate déjelo no estar aproximadamente unos entre los 10 y 15 minutos para que el empiece a bajar todas las actualizaciones tiene bastante entonces tarda bastante como 10 o 15 minutos lo vamos a dejar tranquilo como ven está empezando a bajar de a poco inclusive lo que va a pasar ahora vamos a tener que de vuelta como no configurar pero vamos a tener que poner el openlx me va a besar de nuevo como que arrancamos de cero pero vamos a no prestar atención a eso así que yo les muestro en un rato apenas eso aparezca para que estén en sepa ahí tenemos unas actualizaciones esto vamos a ver porque no vamos a usar ahora ese sistema ahí estamos bueno ya estamos apareció ahora entonces acá lo vamos a poner próximamente estamos si quieren cambiar el nombre ahora sería a punto que podemos cambiar el nombre lo vamos a dejar yo estoy conectado ya de por sí ya no tengo que tocar nada tenemos activado el SSH eso no tenemos que hacer nada le ponemos que sí y listo y ahora sí lo dejamos un buen ratito para que él se actualice bueno luego un rato de actualización vamos a hacer lo siguiente vamos a mover hasta ir hasta eco wizard vamos a apretar ahí a este punto vamos a descender a mantenerlo mantenimientos tools vamos a aprender lo que se prende una vez por semana le apretamos y vamos también a hacerlo que la vez que lo arranco por las dudas él se limpia y les voy a demostrar por qué vamos a prenderlo y también lo aprendimos listo ahora les muestro un segundo ahí vamos a salir una vez vamos a entrar y vamos a descender tenemos que subir perdón subimos advanced y settings ok y ahí vamos a apretar el que dice un gigabyte o más lo que vamos a hacer es que él ande perfecto más rápido arreglar el problema de buffer apretamos le ponemos ok y una vez que reseteamos el raspberry pi va a andar perfectamente listo probemos ahora a ver que podemos probar a ver alguna película a ver que estemos seguros que esté andando vamos a películas a ver vamos a ver un box office a ver probemos avatar y ahí anda perfecto sin problema y eso que como mostré en el primer video todavía no tengo el código del AC1 o el MPEG2 no están instalados los códigos anda bastante bien sin los códigos pero ahora vamos a regresar que me quedo unas cositas en el tintero vamos a parar esto porque está andando perfectamente una demostración les quiero demostrar vamos a poner el SSH y porque quiero mostrar el de mantenimientos vamos a entrar miremos CODI 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 ¿dónde estás? CODI ERANTS paquetes ¿ven lo que yo le digo? o imagínense que todo esto que está entrando ahora les queda acá para siempre aparte todos los paquetes y las actualizaciones que tengan los programas entonces esto hay que limpiarlo continuamente entonces el programa que yo les enseñé va a ser ese trabajito limpiarlo además veamos CODI USER DATA TARDENELS miremos cualquiera de esto si estos números y estas fotos que están acá bueno cada vez que uno mira las fotos que empiezan a aparecer eso empieza a crecer entonces hay que limpiarlo lo que yo les demostré ahora que eso va continuamente a limpiar los programas ¿ok? bueno con esto hemos culminado la instalación de Eran completo para el OpenELEC recuerden que si están interesados en ver la primera parte digo que vayan a ver lo que está muy bueno para si aprendan cómo funciona el OpenELEC desde el principio como digo siempre dejen mano para arriba repartan esto ¿no? con todos sus amigos para que sepan cómo funciona el sistema y si tienen alguna duda dejen su comentario y lo más importante si no son todavía parte de MediaPacks ENT hay que suscribirse al canal muchas gracias y lo veo pronto